Este bombillo está caliente Si me da mi maleta, no, gracias Pase, la volvió negra Esto como no la lavar ¿Listo? ¿Se vio como hizo la chimata? Venga, yo quiero ver Saquemos solo una ¿Por qué no se puede? ¿Vamos a querer ver mi carta al niño de dos? Bueno, hijito Querido niño de dos, esta nadie al quiero perras, armas y una bomba Virgen Santísima Dios mío, ¡sárgate de mi casa! Jajaja 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 Gracias Jajaja Jajaja Vengo una alfilera hacia arriba Jajaja Tú trae mi mejor más filuda Por qué no me piden una alfilera, mi equipo Yo tengo Ahora mueves el pie y jalas a la vez, de esta manera, ahora lo que tienes que hacer es mover tu pie frenéticamente y... Ahora lo que vamos a hacer es mover frenéticamente, porque si es amarra no da agua. Ahora vamos a colocar un led, le repitamos esa toma.